Miren el restaurante que abarca toda la parte de la playa buena, se llama Blue Mar Ahí se ve el teléfono, 809-794-1848 Miren el otro lado aquí que está la piscina y tienen su parqueo Miren todavía sigue, ahí en Juan de Olio no hay nada de esto Mira vamos a solicitar el teléfono de aquí Ya yo no tengo el teléfono, ¿Pase una llamada a la Patadrigua? No, Patadrigua ¿Para? Patadrigua Ok, mira Mónaco, más negocio El restaurante Costa Mar y aquí es que está la parte que yo le dije Ah, veo que se va por allí Creo que va a tener que devolver Ah no Se entra Mira que chulería Ahí que están los negocios Mira, está nuestro negocio, ¿verdad? Que ahí que yo le dije que uno puede Y también venden Delicia Ellos están ahí buceándole a uno El conociendo, el conociendo El conociendo, el conociendo Está bien, está bien Ese es Madeline Ahí hay chelón de madera De madera hecha artesanal Y ahí se acaba, miren Pero allá siguen los negocios Dios Lo que yo le dije que están como cerrados Ahí siguen Amo